Un placer para mí volverlos a ver, tuve la oportunidad de verlos. Daniel, buenos días, Filipa, buenos días. ¿Cómo estás? Los vi en León, Guanajuato, en ese concierto que yo me quedé maravillado porque la gente estaba extasiada por esta complicidad. No, yo estaba baile y baile con Daniel, pero esta complicidad que tienen yo la pude comprobar y es grandiosa y la gente lo agradece, así que cuéntenme un poquito. Pues les ha ido muy bien con esta gira. Sí, estamos felices de ese concepto, ese proyecto, esa unión que es muy balanceada y que en el escenario creo que se ve mucho esa parte fuerte masculina, vocalmente, con presencia cénica y femenina. Se crea un balance muy lindo, muy lindo. Sí, sí, y este primer contacto empezó de una manera muy linda hace 10 años en Brasil, en el Río de Janeiro, cuando tuve el placer de tener a Filipa en el escenario para grabación de mi segundo DVD. y fue una experiencia increíble. Es una lasma que tuvimos que esperar casi 10 años para esto ocurrir. Sí, por mis niños. Yo fui mamá y entonces me dediqué mucho. Ahora justo tienen 10 años y ya volvimos a conectarnos gracias a nuestra gente. Sí, a Art Show en Vivo. Art Show en Vivo, Eli González, que es la mejor. Y ella creó, junto con mi esposo, con nuestro equipo, con toda la gente que trabaja, ese concepto con nosotros para unirnos en el escenario, con un repertorio, porque lo que hace la diferencia no somos nosotros, es nuestro repertorio. Exactamente. Lo que cantamos es divino, inmortal, nostálgico, son los 70, 80 para bailar. Es también todo el mundo que... Porque son dos mundos. Esta es una ítalo-mexicana. Yo soy un brasileño. Muy mexicano. Mexicano. Que ahora México es mi segundo casa, sin duda. Y traemos nuestra cultura, pero también con una fuerte influencia de música americana, especialmente desde el 70, 80. Los discos hechos con arreglos nuevos, arreglos diferentes. Donna Summer, Barry White, todos los grandes temas de esa época. Y también toda la otra área, swing. Claro, de la época en la que una influencia mía, que son los cantantes italoamericanos, como Frank Sinatra, Dick Martin. Pero de todo esto, además en este espectáculo, en este nuevo tour que es cómplices, vamos a agregar el cancionero mexicano. No sé si es cancionero. Los clásicos mexicanos. ¿Cuáles y de quién compositores mexicanos? No, pero lo principal es que por la primera vez voy a cantar con mariachis originales en el escenario. Nosotros somos. Yo los vi cantando en León con mariachis al final del concierto. Sí, sí, exacto. Por supuesto. Ahí empezábamos. Ahí empezamos. Estuviera en el primer test, en el como que, y un test muy, muy... Lo hiciste divino, lo hiciste divino. Sí, y yo ya había cantado muchas veces con mariachis. La reacción, no sabía. Claro que el mariachis es una representación universal. Todo el mundo sabe lo que es un mariachis, pero cantar con ellos en el escenario y ver la reacción del público, para un brasileño como yo, es algo que pasa. Yo no puedo ya estar sin mariachis. Sí, como escalofrío, brívida. Escalofrío, y todos cantando. Fue impresionante. Entonces, quiero esto más veces. Y ahora en Compleces vamos a tener esta oportunidad de hacer esto. Sí, de hecho, yo no puedo vivir sin mariachis cuando subo al escenario. Siento que es el sello de oro, siento que es la fiesta, el romance, todo, tiene todo, tiene todo el folclore, el color. Y no solo en México, o sea, es una música que se cerraría cualquier show en cualquier país, es el top, yo creo. Oye, ¿y qué consideran? Porque tienen ustedes unos motes que le llamamos, porque a ti te hacen llamar el Francinata de nuestros tiempos, ¿no? Por la tremenda voz que tienes, y bueno, tú eres la reina de la ópera, pues, ¿no? Ante esos dos conceptos. Bueno, de la ópera pop, si no me matan. Exactamente. Sí, no, no, porque si no te van a meter las grandes. No, no, no. De la ópera pop, ¿por qué? Así empecé llevando la ópera con una vocalidad más pop a la gente que no buscaba necesariamente la ópera. Pero de hecho, en este concierto dejé en el cajón la ópera, y para dedicarme todo a todo ese repertorio que adoro desde mi adolescencia bailar en la disco y sentir todos esos grandes temas que me fascinaban. Oye, ¿interpretas temas de tu paisana Laura Popsini? No interpreto de Laura, pues he coincidido con Laura en varias ocasiones, pero interpreto temas como Volare, integré un tema como Bella Ciao, que fue ahorita de mucha moda otra vez, y bueno, tengo también la de Rafael Acarra, Pedro Pedro, que también es muy... Entonces hay muchos 70, 80, 90, y muchas cosas también... O sea, es un repertorio ecléctico, pero encontramos una manera de cantarlo con nuestra identidad. Hay una conexión en todo. Puedes pensar cuando decimos que hay italiano, hay disco, hay rock, hay rhythm and blues, pero hay una conexión, porque es una historia que se cuenta, y el público se siente como que en un viaje musical que no siente el tiempo pasar cuando se termina. Entonces, creo que eso va a ser la gran sorpresa de Cúmpleces, porque el público se pone como testigos, como Cúmpleces de nosotros en esta noche. Por eso que estamos muy estimulados con este nuevo proyecto. Y por supuesto, el show que viste en León era el inicio, pero nosotros estamos produciendo todo un nuevo espectáculo respecto a eso. Sí, hay mucho repertorio nuevo, y es todo también un espectáculo más completo visualmente. Hay muchas novedades. ¿Y qué opinas de esto que te digo, que te dicen el Frank Sinatra? ¿Para ti es un halago? ¿Lo tomas como, no sé? Bueno, Frank Sinatra es uno de mis, yo veo a Frank Sinatra como una influencia, una de las más fuertes influencias en mi vida. Soy muy grato si se dicen esto, pero Frank Sinatra es uno, solo existe uno Frank Sinatra. Entonces, para mí es un honor, tengo muchas influencias y muy honrado de tener a Frank Sinatra como una de las principales influencias. Pero escucho Kurt Elling, George Benson, cantantes brasileños como John Bosco. Creo que un cantante, un artista, es una función de influencias que estructuran su manera de se expresar. Daniel es un gran músico porque también es un saxofonista, entonces tiene una musicalidad muy marcada, no solo una vocalidad. Gracias, mi amor. Oigan, y ustedes que tanto aman México y con las grandes voces que tienen, que los conocemos, pues en México también hay un gran cantante que pues gira por el mundo que se llama Luis Miguel. ¿Qué opinión tienen de él ustedes dos? ¿Les gustaría cantar con él o conocen? Yo adoro Luis Miguel, es además ítalo-mexicano también, entonces tengo mucha conexión con su forma de cantar. Reconozco su italianidad, reconozco su mexicanidad y toda esa parte, pero es, según yo, uno de los íconos no solo mexicanos, más inmortales, su forma de cantar tiene una versatilidad también tremenda y su pasión a la hora de cantar es increíble. Hay algo interesante que Frank Sinatra había comentado, que es justamente que Luis Miguel ha encontrado su propia voz como un gran cruna, como un gran cantante. Y creo que esto que estábamos hablando antes, que es encontrar tu propia voz. Este creo que es el objetivo del intérprete, del cantante. Un sello propio. Y esto Luis Miguel lo tiene. Es un gran artista, una gran voz, sin duda. Muy reconocible, muy reconocible. Oigan, finalmente, pues díganme dónde van a estar con este show, cómplices, y no sé en la personal, ¿han pensado cantar en algún venue mexicano? Pues no sé, Bellas Artes o el Zócalo, ¿les gustaría? Bellas Artes era increíble, ¿no? Sí, yo canté muy de soprano en esa ocasión, en Bellas Artes, con mi concierto, pero me gustaría regresar con una versión más, ahora sí, con esos clásicos, tipo, orquestale, pero jazzy o algo así más. Lo que es interesante, me acuerdo que grabé, mi cuarto DVD grabé en Moscú con la filarmónica rusa, y pudo experimentar esta mezcla de una estructura clásica de 85 músicos, pero con un repertorio que justamente puede tener músicos con esta flexibilidad. Tú puedes cantar un chi de Charles d'Annavour, o un clásico de Donna Summer, o que sea, al mismo tiempo tú puedes cantar algo más introspectivo. Imagínate, last dance, last chance for love. Con orquesta, de hecho tiene orquesta original. Pero con punch, con punch. Ocurrió una experiencia que vi muy, eso es común, pero la última que vi hace un tiempo, un cantante de jazz americano que se llama Kurt Elling, que ha hecho una versión justamente con su banda de jazz de seis componentes y con orquesta por atrás. Y tuvo el mismo impacto, pero con una musicalidad muy rica. Creo que es esto nuestro medium, que es unir estos estilos, unir esta manera de expresar, y sin duda el público va a ser el gran ganador en esta experiencia, porque es un impacto senador muy grande. Va a estar muy involucrado, no va a dejar de cantar y bailar con nosotros. Pero si tú nos preguntaste las fechas, y son las próximas, 19 de octubre en Chihuahua, el 14 de noviembre en Puebla, el 29 de noviembre en Guirapuato, y el 14 de diciembre en Villahermosa, Tabasco. Ufa, qué bueno que ya la sabes. ¿Ves? Aquí. Porque desde que preguntaste, estaba aquí, Dios mío, ¿cómo voy a ser? Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Estaba intentando disfarzar mi expresión facial. Los aniversarios, ellos los olvidan, nosotros no. Entonces, a ver, faltan más fechas, pero en nuestras redes van a quedar todas. Dios mío, qué humilación. No, eres hombre. Es una broma, lo sé, por favor. Es normal. Daniel, pues, Felipe, gracias siempre, y gusto verlos, y pues siganos deleitando los ojos. Muy amable, gracias. Chao, hasta pronto. Nos vemos en el escenario. Venga. Chao, chao. Chao.